Acompáñenme a escuchar la historia de una leyenda de origen brasileño, Nilton Santos. Nació el 16 de mayo de 1925 en Río de Janeiro, Brasil. Amanecer con amanecer, Nilton y su padre se dirigían a la bahía de Guanabara a realizar la pesca, esperando volver a casa en la isla del Gobernador con las cubetas llenas de mariscos. Al terminar su labor pesquera, Nilton corría a la cancha que había improvisado con sus amigos. Se encontraba sobre la playa, con porterías de palos de bambú, balón de caucho y árboles de mandarinas como línea de banda. Cuando cumplió 14 años de edad, Nilton Santos elevaba la mirada al otro lado del mar, en donde estaba la Río de Janeiro, uno de los grandes equipos, y pedía al cielo que le permitiera ser futbolista. Su madre, convencida de que para ser profesional no bastaba con su dieta limitada a pescado, complementaba con remedios tradicionales. Sin embargo, la necesidad de su familia llevó a Nilton a trabajar como mesero, dejando a un lado el fútbol. A los 20 años de edad, cuando acudió a realizar su servicio militar, los oficiales formaron un equipo, y al ver cómo conducía la pelota, lo convirtieron en el único soldado de baja graduación en el plantel, gracias a sus centros como extremo derecho. El coronel Honorio fue campeón goleador y lleno de gratitud lo recomendó al Botafogo, en donde jugó toda su vida, desde el año 1948 cuando debutó, hasta el año de 1964. Por esta razón, el día 16 de mayo, su nacimiento, es considerado como el día de Botafogo. Nilton jugaba la posición de lateral izquierda. En el Club Albinegro de Río de Janeiro, ganó muchos torneos, como el Torneo Río Sao Paulo, Campeonato Carioca y Torneo Internacional de París. Nilton es considerado por la Federación Internacional de Fútbol de Historia y Estadística como uno de los cinco mejores defensas latinoamericanos de todos los tiempos. Fue apodado como la enciclopedia del fútbol gracias a sus conocimientos. Jugó para la selección de su país tres Copas del Mundo. Suiza 1954 llegando a cuartos de final, Suecia 1958 siendo campeón y Chile 1962 siendo también campeón. Obtuvo la Copa América-Brasil en el año de 1949. Pese a su muy tardío inicio, Nilton nunca perdió el alma ofensiva, pionero de lateral que ataca. Por siempre, se movió por la banda como si fueran las aguas en las que solía pescar. Con el Botafogo, jugó 723 partidos y marcó 11 goles. Fue nombrado por Pelé como uno de los mejores 125 jugadores vivos. Jugó 84 encuentros con la selección de Brasil anotando 3 goles. Nilton murió el 27 de noviembre del año 2013 a los 88 años de edad por complicaciones de Alzheimer e insuficiencia cardíaca. Gracias amigos por acompañarme a escuchar esta historia. No olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal. Nos escuchamos pronto.